¿Qué es la mitología? Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es la mitología? La mitología es una rama del saber, una rama del conocimiento, que se dedica a estudiar y analizar los relatos simbólicos de las culturas tradicionales. Dicho de otra manera, un poquito más simple, la mitología, o lo que hoy llamamos mitología, es la religión de nuestros antepasados, el corpus de relatos, de símbolos, de leyendas, de tradiciones, en la cual basaban su religión los antiguos. La mitología comparada lo que nos permite es coger esos relatos y, como su propio nombre indica, compararlos unos con otros, es decir, comparar los mitos de una cultura con los mitos de otra cultura para intentar establecer semejanzas y diferencias. Esto es muy importante y es fundamental porque nos da una gran cantidad de información sobre las culturas del pasado y, y todo el que sabe y estude historia también lo conoce, conocer nuestro pasado es conocer las raíces sobre las que se asienta nuestro presente. Bueno, yo creo que sí, si no, si pensase de otra manera, pues no estaría proponiendo estos cursos, ¿no? Creo que en un mundo que se dedica cada vez más a la actualidad, pero a una velocidad extrema en el que ya es muy raro encontrar reflexiones, pensamientos, donde ramas como la filosofía están a lo mejor no despreciadas, pero sí un poco olvidadas o reducidas a una marginalidad, creo, sinceramente, que la mitología y el simbolismo religioso tienen un componente muy potente y muy fundamental. Por supuesto, no vamos a trabajar con el mismo sentido del simbolismo religioso que se trabajaba en el siglo XIX o en el siglo XVII, o nos podemos remontar más, en la Edad Media. Los tiempos han cambiado y eso es indudable. Entonces, se trata de hacer una aproximación, sí, desde el intelecto, pero también desde el sentimiento. A día de hoy, por mucho que a muchos les disguste, la religión no va a desaparecer. Podrá evolucionar, podrá cambiar, podrá transformarse, pero la parte espiritual del ser humano siempre va a estar ahí, el anhelo por intentar conectar con algo trascendente, con algo que es superior al propio ser humano, es una condición inherente. Entonces, no creo que debamos rechazar esa parte, porque negar eso es renunciar a una parte de nosotros mismos. Y, como he dicho antes, creo que conocerlo y el saber que, gracias a eso, es por lo que tenemos una buena parte de la base de nuestra cultura y de nuestra tradición, por lo menos en lo que respecta al relato mitológico de Occidente, porque luego en el relato mitológico de Oriente también se establecerán puntos en común y en un mundo como el actual globalizado y unitario, conocer todas las tradiciones espirituales del mundo sirven mucho para conectar con la otra persona y para conocernos entre nosotros y también a nosotros mismos. Hombre, novedades siempre hay, indudablemente, yo no soy el mismo que el año pasado y es imposible hacer un curso exactamente idéntico a como ha salido el año pasado. Pero me gustaría más recalcar la parte en la que digo que no soy el mismo, porque yo, por supuesto, me sigo considerando también un alumno. Yo no dejo de investigar, no dejo de leer, no dejo de hablar con gente, por lo tanto, no dejo de aprender. Entonces, cosas de las que hablé el año pasado, este año le doy un nuevo tinte, le doy un nuevo enfoque, a lo mejor accedo a algo un poquito, no sé si decir superior o más elevado, pero desde luego sí más profundo. Siempre hay una evolución, un desarrollo en ese conocimiento, aunque la temática sea la misma, se puede profundizar a muchos niveles. Los alumnos tampoco son los mismos, no son los mismos el año pasado que este año. No que sean distintas personas, que espero que sí, que haya gente nueva, sino que ellos mismos, por la experiencia vital que han tenido en estos meses, también han cambiado, han interiorizado unas cosas, se han olvidado de otras. Entonces, también sirve un poco para reencontrarse con uno mismo, pero también para acceder a cosas nuevas, que tiene, por supuesto, todo el curso. Entonces, puesto que yo, como profesor, soy el que lo da, y yo he aprendido cosas nuevas y a enlazar y a entrecruzar muchos conocimientos, pues ahí es donde se van a ver las novedades. Vamos a aprender cosas muy nuevas y muy interesantes, por supuesto. Es algo que parece que va ligado, ¿no? Realmente, cuando uno siempre se para a pensar en simbolismo religioso, en mitología y demás, pues inmediatamente le vienen a la cabeza nombres como Dan Brown, como Javier Sierra, ¿no? Como todos estos autores de Bersells que han conseguido aunar todo un mundo simbólico religioso con el mundo del misterio histórico. Para abreviar y refiriéndome solamente a los templarios y a los masones, que se ha comentado, ambos grupos, sobre todo los masones, han utilizado muchísimo a lo largo de toda su historia el simbolismo religioso. Por supuesto que en las clases van a aparecer ellos y muchos otros. Los herméticos, por ejemplo, también tienen cabida en alguna clase. No son el eje central, por supuesto. No hay clases dedicadas a un misterio histórico, llamándolo así. Pero, por supuesto, sí van a aparecer en algún momento porque esto no es un campo que sea algo así como una burbuja y que permanece ajeno a todo lo demás. Como digo, ha configurado gran parte de nuestra historia. Por lo tanto, siempre va a haber interconexiones. Ahora bien, también creo que es importante diferenciar dónde nos estamos metiendo porque muchas veces uno se encuentra, a menudo, que esto que se denomina misterios históricos, todo el trato sobre todo vinculado con los templarios y con los masones, que efectivamente son los más representativos, como que preferimos una ficción emocionante antes que una verdad. Es decir, preferimos elucubrar y decir, no, pues es que, qué sé yo, los templarios poseían un secreto increíble que custodiaban el santo agrial, que era María Magdalena, toda esta historia, en vez simplemente de atenernos a lo que nos dicen los datos, a lo que nos dicen los hechos, las fuentes que conservamos, que todo parece indicar que fue simplemente una cuestión económica lo que les pasó. Los masones, por ejemplo, porque es que son una élite que gobierna el mundo y demás. Bueno, digamos que no se está haciendo ningún tipo de referencia a las fuentes, a las pruebas que nos permiten formarnos una opinión sobre ello. Entonces, yo en mis clases procuro no recurrir al sensacionalismo, que a lo mejor viene muy bien para vender libros o para hacer, qué sé yo, algunos documentales, como he visto, pero que no soportan el menor rigor histórico. Yo, dentro de lo que cabe, en mis cursos intento hacer un poquito una mezcla entre, como digo, la parte intelectual que se funda en los textos que conservamos y en interpretaciones que sean plausibles a partir de los textos y de los datos que conservamos, pero también busco, sobre todo en el tema de las religiones abrahámicas y las religiones dhármicas, es respetar el profundo sentido, la profunda poesía, el sentimiento que encierran estas religiones. Misterios históricos como tal, sí, alguna vez conectan con el tema que estamos tratando, pero no son una constante, ni por supuesto son el eje alrededor del cual gira todo el tema. Bueno, este es mi tercer año en Escuela de Atención. Bien, el primer año hice un curso sobre la mitología comparada de las tradiciones, llamémoslas así, occidentales, o mejor dicho, del mundo mediterráneo. Estaba Grecia, Roma, Mesopotamia, Egipto y toda la zona de Oriente Medio que desembocó en las religiones abrahámicas, en el judo cristianismo y en el Islam. Y luego el segundo año hice la contraparte, la parte oriental, en la que metí también Mesoamérica y Europa Centrional. Este año he querido agonar, en un mismo año, las dos. ¿Por qué? ¿En qué punto se encuentran? Indudablemente ya están, llevan ya décadas conectados, por supuesto, espiritualmente también, a un nivel muy, muy profundo. Por eso, antes, en la Edad Media, en el Renacimiento, había contactos leves, pero también los había. Y muchos pensadores, muchos teólogos, muchos filósofos, que están muy influidos, que son occidentales y que están muy influidos por el tema de Oriente. Ya sé, por mencionar los más famosos, San Bernardo de Claraval, Ibn Arabi, San Francisco de Asís, todos estos grandes sabios que, puesto que en Europa, en Occidente, se vivía una crisis espiritual, Occidente siempre que ha necesitado recuperarse espiritualmente ha mirado hacia Oriente. Entonces, las confluencias son enormes. Por supuesto, ¿qué ocurre? Nosotros estamos en España, nosotros vivimos en el Occidente judeocristiano, en Europa. A nosotros, las tradiciones dhármicas y el Oriente lejano, nos toca en realidad mucho menos, a pesar de que, a día de hoy, vamos por la calle y podemos ver que hay multitud de locales donde se practica yoga, donde se hace reiki, medicina tradicional china y tantas otras cosas, ¿no? Cursos de filosofía budista, por ejemplo. Hay maestros taoístas también viviendo en países de Europa y enseñándonos, montando escuelas, hay un templo budista en Cataluña. Bueno, muchas cosas de Oriente que están aquí, pero es muy difícil impregnar la absoluta esencia oriental en Occidente. Es muy complicado. Solamente hay puentes y nexos de unión. Y podemos establecer puntos comparativos, que de hecho es lo que yo pretendo hacer en este curso. Pero están en constante diálogo, pero no es una fusión total, porque es imposible. Se parte de una base completamente distinta, y esto también hay que entenderlo. No vamos a vender ahora que en realidad todo es una verdad absoluta y que todos están diciendo lo mismo porque no sería correcto. Se acerca bastante, pero no. Hay elementos en las dos tradiciones, la occidental y la oriental, que son contrarios y antagónicos y que no se pueden fusionar. Y esto, bueno, ya lo han dicho figuras espirituales de alto calibre de los dos mundos, por así decirlo. O sea que no es cuestión de fusionarlo aquí en una totalidad. Pero sí, o sea, están muy conectados precisamente porque vivimos en un mundo globalizado. Tenemos acceso a literatura china, japonesa, neozelandesa, australiana, de las tradiciones espirituales de los maoríes. Tenemos muchas cosas. Desde el siglo XIX antropólogos han estado viajando ahí y han recogido sus costumbres, sus ritos, sus credos, pero conocerlos es una cosa, interiorizarlos y aprenderlos es otra muy distinta. Entonces, nosotros lo único que intentamos hacer es un acercamiento a esas tradiciones, puesto que, como nuestras mitologías tradicionales occidentales han configurado nuestra esencia, las suyas han configurado las suyas. Entonces, el conocerlas permite un acceso al otro que a lo mejor de otra manera es imposible dar. Se produce un entendimiento mutuo y una aceptación plena y total del otro. No estamos hablando de tolerancia. Estamos hablando de algo mucho más que la tolerancia. Porque la tolerancia es simplemente, bueno, yo tolero que estés aquí, tolero que creas en esto, pero estamos hablando de una aceptación plena y pura. Eso es lo que busco en la última instancia con estos cursos. En una época en la que creo que estamos muy enrabietados con absolutamente todo y que enseguida nos entroncamos en una posición que suele ser la más cerrada de miras y criticamos al otro, criticamos lo ajeno, lo atacamos, lo humillamos, lo insultamos por pleno desconocimiento, por ignorancia arrogante de creer que lo que tenemos nosotros es mejor que lo que tiene el otro, creo que este tipo de cursos y este tipo de formaciones y este tipo de libros y todo lo que trata de hacer y establecer puentes es lo que necesitamos realmente. Por supuesto, más allá de una cuestión política. El pensamiento simbólico a mí me gusta definirlo como aquello que diferencia al ser humano. De hecho, creo que es lo único que diferencia al ser humano. Se ha hablado de que somos los únicos animales que nos podemos comunicar mediante un lenguaje. Ya se ha visto que es completamente falso. Los animales también se comunican entre ellos. Otra cosa es que su lenguaje no lo entendamos. Pero esto de articular sonidos, de adaptarnos a nuestro entorno, quizás sí, pero también hay muchísimos animales que están extendidos, o difícilmente que estaban extendidos por muchas regiones del mundo. En cambio, hasta donde sabemos, aunque estamos descubriendo interesantes horizontes en ese tema, el ser humano es el único ser que es capaz de la abstracción. Insisto, ya parece ser que hay indicios de que esto no es tan así. Porque, por ejemplo, se ha demostrado que los elefantes, por ejemplo, guardan luto por un difunto y le entierran también. Y pasan un tiempo de luto. Y, de hecho, velan por el cadáver recién enterrado. Sabemos también que hay algunas especies de monos que, por ejemplo, en un árbol hueco van colocando cocos o piedras o algún elemento redondeado sin ninguna función aparente y que celebran como una especie de ritual a ese respecto. Entonces, es interesante. Pero, de momento, la idea de un pensamiento abstracto y plasmarlo gráficamente, eso es el pensamiento simbólico. El pensamiento simbólico, perdón, se establece muy fácilmente en tres puntos. Lo primero es el objeto. Toda la tradición simbólica parte de la experiencia, nace de la experiencia del ser humano, de cómo interacciona con el mundo. No es una persona sentada en el sillón de su casa, dándole vueltas al coco, elucubrando y pensando en qué habrá no sé dónde o qué habrá en no sé qué, más allá de las estrellas o de los astros. No, no. Todo ello nace a partir de cómo se relaciona el individuo con su entorno, con sus semejantes y consigo mismo. Entonces está el objeto. Pongamos que el objeto es un ejemplo muy sencillito, un elefante, ¿de acuerdo? Una persona en África o en India que, de repente, por primera vez ve un elefante. Entendemos que debió quedarse bastante impresionado, claro. El segundo elemento importante del pensamiento simbólico es, por supuesto, el sujeto, el ser humano. Llega la parte del entendimiento, del desarrollo cerebral. Bueno, decimos que el pensamiento simbólico es más anterior, es más antiguo que el propio ser humano, es más antiguo que la humanidad. Porque ya los neandertales sabemos que hacían uso del pensamiento simbólico. Ellos son los primeros homínidos que entierran a sus difuntos y no solamente les entierran, sino que les ponen un ajuar funerario. Por supuesto, no sabemos qué sistema de creencias del mundo ultratumba tenían los neandertales para hacer eso. Pero lo que sí sabemos es que lo hacían y que había un porqué. Había una voluntad y eso es un pensamiento primero abstracto y luego simbólico. Puesto que te preocupas de un individuo que ya a todas luces es distinto de ti mismo, pero que te figuras que ese ajuar que le has colocado le va a servir en lo que sea que ocurra después. Este individuo se ha quedado quieto, en vez de dejarlo tirado, primero le vamos a enterrar cuando no hay razón aparente para ello y segundo le vamos a poner un ajuar funerario que es todavía más insólito. Sin embargo, ocurre. Y viene ocurriendo desde entonces. El primer pensamiento simbólico se manifiesta en el mundo funerario y termina en toda la complejidad de las grandes teologías y de los grandes filósofos y teólogos de la historia. Entonces, ese sujeto es el que ve el elefante y le aplica una serie de significados puesto que la experiencia que ha tenido con ese elefante va hilando cosas. Le ha estado observando, ha estado conviviendo con él y se ha dado cuenta de una serie de comportamientos y de una serie de pautas que inmediatamente asocien su cerebro con ideas profundas, que serán los llamados arquetipos. Un arquetipo es la esencia de todas las cosas, aquello que se mantiene invariable a lo largo del tiempo. Hemos escuchado muy frecuentemente los arquetipos yunguianos, el arquetipo del padre, de la madre, de la loncella, del guerrero, etcétera, etcétera. Es decir, elementos que en distintas tradiciones son comunes. Esos son los arquetipos, la esencia de las cosas. Pues, este sujeto, al ver el objeto que es el elefante, asocia una serie de significados, establece una serie de relaciones que le hacen concebir el tercer elemento del pensamiento simbólico, que es el elemento clave, que es el concepto. Teníamos objeto, sujeto y concepto. ¿Cuál es el concepto del elefante en la India? El dios Ganesh, el dios con cuerpo de hombre y cabeza de elefante. Y lo más importante del pensamiento simbólico es que Ganesh simboliza para el sujeto muchísimo más que lo que simboliza el propio elefante físicamente. Dicho de otras palabras, Ganesh supera, en significado trasciende al elefante. Es decir, el concepto trasciende al objeto. De tal manera que no es ese elefante. Ni siquiera es la manada de elefantes. Tampoco es la especie de elefantes, es algo más. Es el concepto, la idea de elefante. Lo que se transmite en Ganesh y lo que se mantiene inalterable a lo largo de la historia. Podrán no existir ya más elefantes y Ganesh seguirá existiendo. Si no, un ejemplo muy claro, el tema del león. Leones solamente hay en África y sin embargo, su símbolo, el símbolo del león, está repartido por todo el mundo. En todas las culturas existe un fuerte simbolismo del león. Por eso me interesa mucho el establecer fundamentos totales con el pensamiento simbólico. Establecer temáticas que ayuden a ampliar la visión que tenemos del mundo porque eso nos va a permitir conocernos mejor a nosotros mismos.